Bienvenidos, les doy la bienvenida formal, soy Daniel Dron, gracias por los saludos en el chat que nos estuvieron dando recién. Soy el CEO y el founder de Genial, la primera aceleradora de marketing digital para startups de América Latina y de Socialmic, nuestra agencia de marketing digital con la que estamos trabajando hace 15 años. Como ustedes saben, Genial tiene abiertas convocatorias para emprendedores que quieren postular a nuestras convocatorias de Grow. Particularmente tenemos una convocatoria dedicada a lo que es Sales, B2B y marca personal, también de e-commerce, de email marketing, de branding personal. Todos los que estén en la etapa de emprendimiento pueden postularse. Ahora les voy a pasar los datos por el chat en la página de genialacelerator.com. Y bueno, también desde la agencia venimos colaborando con clientes de más de 15 países en el diseño y en la ejecución de sus estrategias de marketing digital, de e-commerce y entrenamiento de equipos comerciales para mejorar las ventas a través de LinkedIn y otras tecnologías de inteligencia artificial. Hoy justamente tenemos como invitado a Abraham Gaitman, quien nos va a estar hablando de marca personal y de las tecnologías que están a nuestro alcance para gestionar una marca personal. Y vamos a poder conversar con Abraham sobre este tipo de herramientas que nos facilitan la vida. Así que, como ustedes saben, todos los jueves a las 10 de la mañana tenemos invitados a estas clases magistrales donde compartimos con nuestra comunidad este tipo de contenido, este tipo de conocimiento. Así que le doy la bienvenida a Abraham para que pueda presentarse y pueda compartir con ustedes este contenido del día de hoy. Hola Abraham, un gusto tenerte con nosotros. Así que bienvenido. Y bueno, el tema es muy interesante. Así que te dejamos la pantalla para que puedas compartir y puedas empezar tu masterclass. Gracias, gracias Daniel y buen día a todos. Un gusto estar acá con ustedes. Esto y nada más. listo. Ya estoy compartiendo pantalla. Muchas gracias por esta oportunidad de platicar de este importante tema, hoy en día muy relevante a partir de esta acelerada transformación digital que estamos viviendo en la era post-COVID, donde el branding personal tiene una relevancia sumamente importante. Les cuento un poco de mí. Yo soy estratega digital. Soy asesor y mentor de Social Me y Genial desde hace ya varios años. Me dedico al diseño de estrategias de marketing digital, Social Selling y también de comercio electrónico. Tengo varios años de trayectoria en el mundo del consumo masivo y en empresas de tecnología, siempre en áreas de marketing. Y bueno, pues pueden ustedes conectar conmigo a través de este código QR que ven en pantalla. Si quieren acercar su teléfono móvil a este código QR, los lleva directamente a mi perfil de LinkedIn, donde podemos conectar. Y ahí comparto mucho contenido alrededor de marketing digital. Desde luego, encantado de crecer nuestra red de contactos. Bien, vamos a hablar, vamos a entrar en materia en este tema alrededor del branding personal, que es sumamente importante, como les decía, en esta era de transformación digital acelerada, digamos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo en esta nueva era post-COVID? La primera impresión de una persona hacia otra se está dando ya en los primeros segundos de interacción. El tema acá es que en la medida en que ustedes tengan recursos, tanto presenciales como digitales, para poder conectar con alguien por primera vez, la impresión o la imagen que ustedes se lleven de esa persona, pues les va a tomar muy poco tiempo y cada vez menos tiempo. Cada vez menos tiempo porque estamos viviendo en esta era de la inmediatez, donde todo lo que haremos rápido, todo lo que haremos digerido, y no estamos invirtiendo mucho tiempo para emitir juicios o percepciones de la gente. Ahí la importancia de que nuestro branding personal, pues sí trascienda al mundo digital. Porque las reuniones presenciales, pues antes era un excelente foro para poder realmente provocar una buena impresión con un cliente, con un colaborador o inclusive en una entrevista de trabajo. El tema es que cada vez más las entrevistas de trabajo inclusive pueden ser virtuales. Estamos todo el día en la computadora en un modelo híbrido de trabajo, pues teniendo reuniones en plataformas como Zoom, etcétera, donde la primera impresión va a darse en los primeros segundos. Hay otra realidad también en esta transformación acelerada de la digitalización, es que en la medida en que un prospecto o un contacto sea más familiar para ustedes en el medio digital, pues vamos a tener una mejor ruta de prospección comercial si es que estamos en una relación de compra-venta, digamos. Y esto es algo que yo llamo la ley de la familiaridad digital. La ley de la familiaridad digital implica que en la medida en que yo tengo algún tipo de cercanía digital con una persona, en ese medio digital voy a poder interactuar con él. Y probablemente ustedes lo han vivido, que de pronto tienen amigos en Facebook o en Instagram que se los encuentran en la calle y no los saludan, ¿no? O sea, y dicen, oye, somos amigos en Facebook, pero no me saludan en la calle, ¿no? No, simplemente porque eres familiar para esa persona en la plataforma digital y no en el mundo real. Eso es cada vez más frecuente. Entonces, bueno, bajo este principio, la importancia de tener un branding personal es sumamente relevante. Lo segundo es, hay un estudio reciente de Google que dice que un adulto promedio tiene cerca de 16,000 micromomentos al mes con su teléfono móvil, con su celular. ¿Qué es un micromomento? Es cuando yo miro el teléfono para tomar algún mensaje, para una notificación, para un mensaje de WhatsApp, para ver un video. O sea, nosotros estamos utilizando en promedio 500 veces al día, más o menos, nuestro teléfono móvil. Estos 16,000 micromomentos al mes también representan 16,000 formas de perder el tiempo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no nos podemos perder de pronto en videos de TikTok, en Instagram? No sé si están familiarizados con esta red nueva de mesas que se lanzó ayer, Threads. Entonces, todo el mundo está, digamos, en estos temas emocionantes o de moda, o viendo videos, o memes, o mensajes. Entonces, el branding personal, cuando estamos hablando ya particularmente de negocio, tiene un desafío. El desafío es, ¿cómo hago que mi marca, mi presencia en medios digitales compita con todo el resto de estímulos que están atrayendo la atención de la gente? ¿Cómo puede competir mi imagen o mi contenido con un video de TikTok, no? ¿Cómo puede competir con un meme? Se puede, definitivamente que se puede, porque tiene que ver con intereses, pero tenemos que tener muy claro que el campo de batalla del branding digital es en el teléfono móvil y tenemos cerca de 500 interacciones diarias con ese teléfono. Entonces, bueno, bajo ese principio, yo trabajé este método muy sencillo. Yo le llamo al proceso evolutivo del branding personal, donde ustedes pueden sentir o identificarse en qué etapa de esa evolución se encuentran. Y los voy a llevar paso a paso a estas cuatro etapas en lo que constituye. Y esto empieza desde la ausencia total de branding o de huella digital. A esto me refiero que alguien quiere buscarlos a ustedes en redes sociales y no aparecen. Alguien quiere hacer una búsqueda en Google y no aparecemos. Entonces, cuando no tenemos una huella digital, y por favor hago acá un paréntesis, acá hay un tema, digamos, ético, en el cual muchas personas pueden reservarse y tienen todo el derecho de reservarse a tener alguna huella digital si no quieren tenerla. Aquí no es el tema de que si está bien o está mal. Hoy en día es positivo en los negocios tener huella digital y tener un branding personal. Pero hay personas que están totalmente ausentes de las redes sociales o de Google, no se está emitiendo ningún juicio al respecto. Simplemente, si ustedes quieren tener más visibilidad en medios digitales, digan este proceso conmigo. Entonces, bueno, estamos desde el no terroya digital hasta empezar a construir elementos de branding. Estos elementos de branding van a provocar el tercer paso, que es lograr visibilidad. Y una vez que ya tenemos cierta visibilidad en medios digitales, tenemos que ir al cuarto paso, que es posicionar nuestra marca personal en medios digitales. Y esto es a través de la gestión de contenido. Los contenidos van a ser el mejor vehículo para que ustedes puedan posicionar su marca personal en medios digitales, porque no voy a sugerir en ningún momento que ustedes pagan publicidad por ustedes mismos. Vamos a hacerlo de una manera orgánica. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de este proceso evolutivo en la primera etapa, que es cuando no tenemos ningún tipo de huella digital. Entonces, bueno, acá que ocurre es la, digamos, la formación de presencia en medios. Y en este caso voy a concentrar mucho de la conversación en LinkedIn, porque es un canal de interacción entre negocios, y creo que puede ser más interesante y de valor para la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Por ejemplo, tenemos aquí el caso de Franci, ¿no? Donde podemos pensar que su perfil o la portada de su perfil de LinkedIn está correcta, sí. Pero hay un tema sutil que tenemos que empezar a trabajar, y aquí es donde me voy a concentrar un poco en la conversación, alrededor de la foto, la fotografía. Entonces, ¿cuál es algo que llama la atención de la fotografía de Francis, que ni siquiera está mirando a la cámara, y está como agachada, está como ocultando algo? Entonces, esto psicológicamente no denota algo interesante. O tenemos este caso, ¿no? Donde coloco una foto cortada, que puede ser de un teléfono móvil, donde los bordes están en blanco, y la descripción de la foto realmente, o más bien el headline del perfil, en este caso de Carla, pues inmediatamente me dice, es una persona que está vendiendo algo. Y esto no es muy positivo en el branding personal, cuando uno es demasiado evidente en la propuesta de venta. Bueno, aquí en el caso de Carla dice, el futuro está más cerca que el espacio, planealo hoy mismo. Es prácticamente un comercial. Entonces, bueno, si a mí me invita Carla Donato a conectar conmigo en LinkedIn, no la voy a aceptar, porque sé que evidentemente está con el simple interés de venderme algo, o de venderme un Afore o un fondo para el retiro, y si yo no tengo necesidad de un fondo para el retiro, no tengo por qué aceptarla. Bien, hay otros casos como este de Humberto, que dice en su perfil, te acompaño en el proceso de elección de casa, buscando la mejor alternativa de casa como hipoteca. Ok, si estoy buscando casa, pues probablemente lo acepto, pero no es un branding personal que provoque mucha emoción o un número grande de conexiones. Entonces, sí es muy importante trabajar el headline en la descripción. De nuevo, ¿no? Y acá un ejemplo de lo que no se debe hacer de alguna manera. No tenemos que este caso. Acá, donde vemos la foto de atrás con un recorte, la foto en portada, que nos deja ver algo que se ve a simple vista como grotesco, ¿no? Es como un, no sé, es como está saliendo sangre de un teléfono. Es algo bastante extraño y desagradable para una red como LinkedIn. Ya cuando ponemos un poco de contexto en la foto, nos damos cuenta que esto forma parte de una campaña publicitaria, una campaña para evitar que la gente use su teléfono mientras conduce. Perfecto, pero no lo pongamos como parte de nuestro perfil de LinkedIn, porque de esta manera, pues estamos descontextualizando nuestro perfil. Y por otro lado, la foto de perfil de este amigo Ismael, pues realmente es una selfie de muy mala calidad. Entonces, bueno, hoy en día tenemos la posibilidad de tomarnos muy buena calidad de imágenes con una, con un teléfono móvil, pero con un poco más de producción, digamoslo así, ¿no? Igual, no hagamos lo de Héctor clandestino y hay una gran colección de perfiles que están totalmente descontextualizados en una plataforma como LinkedIn. Y esto no juega a favor en el branding, definitivamente no juega a favor, ¿no? Bien, digamos, este es el punto de partida de temas que se tienen que corregir para nosotros asegurar que los elementos de branding están correctos. Y vamos a dar un repaso por los principales elementos de branding. y antes de llegar ahí, pues quiero, quiero dejar en claro, pues este concepto de branding personal. Muchos de ustedes probablemente conocen esta marca de autos o han oído hablar de esta marca de autos, Skoda. Bueno, esta marca de autos resulta ser que comparte plataforma con esta otra que seguramente todos conocen, igual manera con esta otra y con estas otras dos. Entonces, estamos hablando de cinco marcas que comparten una plataforma corporativa, digámoslo así, pero cada marca tiene un significado diferente, tiene un valor diferente, los precios, la tecnología o lo que representan es distinto. Lo mismo ocurre en el mundo de las marcas personales. La marca como tal es la promesa que hacemos a nuestros consumidores, es nuestra promesa de valor, es nuestro pedigree de alguna forma, ¿no? La marca, la marca personal opera de una forma muy similar a una marca de productos de consumo, servicios o viajes o empresas de tecnología. Yo puedo decir que tengo en mis manos un teléfono móvil, pero la marca le va a conferir valor, calidad, precio y cierto estatus, inclusive. O cuando hablamos de productos de belleza, perfumes, cosméticos, aerolíneas, vaya, todas las marcas tienen significado y una propuesta de valor para el cliente final. El caso de nosotros como marcas personales también tenemos la posibilidad de brindar esta promesa de valor. Cuando nosotros nos paramos frente a un reclutador en un proceso de entrevista, porque estamos buscando trabajo, por ejemplo, pues nuestra marca personal va a hablar de todos nuestros elementos de una manera muy elocuente. Nuestro atuendo, ese día sí nos bañamos, este día nos ponemos nuestro mejor traje, una corbata, nos vamos, digamos, con el mejor empaque que esté en nuestras manos para causar una buena impresión. Lo mismo debe de ocurrir también en una reunión virtual donde uno tiene unos cuantos segundos para causar una buena impresión con los demás y tiene mucho que ver cómo te paras en la cámara, ¿no? cuál es el... Por ejemplo, me ven ustedes frente a cámara, pues probablemente digo, portando la camisa, pero bueno, el fondo no distrae, no hay elementos en el fondo que puedan provocar en ustedes algún tipo de percepción diferente y ahorita vamos a ver aquí algunos ejemplos un poco más adelante. La marca como tal es la forma en la que podemos hacer diferencia entre realmente como seres comerciales provocar una venta o mantenernos en el anonimato. Puede ser muy sencillo tener un perfil en redes sociales donde yo no pongo una foto o donde yo pongo a mi mascota o pongo un avatar. No hagan eso porque de alguna forma digamos implícitamente quiere decir que ustedes no están mostrándose cómo son y es muy importante que ustedes se muestren cómo son ante su audiencia y no y también digamos no son no son plataformas para digamos para buscar pareja no es Tinder ¿no? En Tinder mucha gente que querrá poner su foto 10 años atrás pero no en el caso de las redes profesionales mostrémonos cómo son y eso nos va a ayudar a provocar empatía del otro lado. Muy importante en la construcción de una marca y sobre todo una marca personal que podamos contar una historia. Las marcas cuentan historias ¿no? todos saben la historia de Netflix ¿no? Netflix es una marca que cuenta una historia de dónde viene a dónde va digamos todos la conocen normalmente una marca fuerte debe de ser capaz de contar esa historia pero nosotros también como como profesionistas podemos contar una historia y contar esta historia implica en hacer valer nuestra marca personal por encima de donde colaboramos y acá acá les tengo tres ejemplos ¿no? Tenemos tres empresas aquí este quizás conocen la de la parte de abajo a la derecha Pixar Virgin y Neuralink ¿no? Digamos puede ser que las dos primeras no sean tan representantes o visibles para muchos de ustedes pero cuando yo les muestro que el señor que está a cargo de Neuralink que es Elon Musk Elon Musk tiene una marca personal que sobrepasa por mucho las empresas que él dirige porque seguramente nadie sabe lo que es Neuralink o muy pocos de ustedes digo en mi caso yo no lo conocía ¿no? pero sí ubico perfectamente a Elon Musk caso similar con Virgin y Richard Branson ¿no? tenemos a Richard Branson que tiene una marca que pesa más que cualquier empresa que él tenga eh ambas ambos personajes están ahorita en una carrera de turismo espacial están en los medios están comprando medio ¿no? Elon Musk que es dueño de Twitter vaya están están muy activos en el medio digital y por último tenemos a a Steve Jobs y ¿por qué pongo a Steve Jobs con Pixar? porque Steve Jobs lo ubicamos paralelamente con Apple normalmente pero si sabemos un poco de su historia pues en una época fue despedido de su propia empresa y fue fue directivo de Pixar o fue dueño de Pixar y luego volvió a Apple pero bueno en su momento a lo que voy es que podemos nosotros pesar más en nuestra marca personal que la marca que nos cobija o la marca en la cual nosotros colaboramos y muchas veces la marca en la cual colaboramos puede ayudarnos a nosotros a catapultar nuestra marca personal lo que es muy importante es considerar que como sea que o en el lugar donde estemos si estamos construyendo esta boya digital o este branding es muy importante que seamos capaces de contar una historia y tenemos una plataforma en nuestras manos como LinkedIn que nos permite contar una historia profesional muy completa y el caso acá que ven en pantalla es muy evidente ¿a quién le quieren comprar? a Erika Robertson de la izquierda que no tiene ni siquiera una foto o le compramos a Erika Robertson de la derecha que tiene no solamente una foto sino mucho contenido alrededor de quién es ella en qué piensa ella y en qué ella puede ayudar a lo que entonces este componente es muy muy importante la parte superior de su perfil de LinkedIn va a ser dentro del perfil de LinkedIn la parte más importante porque recordemos esta primera lámina de los 7 segundos que mencioné al principio estos 7 segundos son críticos entonces yo miro el perfil de alguien en mi teléfono móvil porque recuerden recuerden estas dos ideas tenemos 7 segundos para crearnos una imagen del otro segunda idea tenemos 500 micromomentos diarios con nuestro teléfono y estamos compitiendo con memes videos y todo tipo de distractores es muy importante que lo primero que veamos del perfil de alguien en redes sociales llame nuestra atención y no por eso vamos a hacer algo poco profesional o algo que se exceda en lo creativo y ideológico pero sí hay principios importantes como colocar una foto profesional una foto de espalda y cualquier y alrededor del tema de las fotografías ustedes también pueden ponerle un poco más de carácter o intención a esas imágenes no tiene que ser una foto de pasaporte no puede ser una foto con intención a qué me refiero con foto con intención acá hay un ejemplo que me gusta mucho un emprendedor un emprendedor que aparece con la camisa remangada con una actitud de emprendimiento el experto con una postura de yo sé más que ustedes el keynote speaker con el micrófono en mano la fotógrafa más evidente que nada con la cámara y vaya estas son son ideas de cómo nosotros podemos crear una foto importante ¿por qué tenemos que cuidar todos estos detalles? y aquí unos ejemplos de lo que no se debe de hacer con una imagen en LinkedIn o en redes sociales evitemos por ejemplo una foto donde aparecemos con otras personas y recortar la foto igual el flash le dio acá a la cámara pues se le ven los ojos rojos y el rostro blanco entonces no es una buena idea o si van a editar la foto que van a poner en redes háganlo por las esquinas no lo hagan por los extremos porque lo deforma la cara no se pongan a 10 metros de la cámara desde luego o este chico de acá con dos latas de cerveza Brahma en la playa y este es su perfil de LinkedIn ¿no? entonces bueno cuidar cuidar estos temas es importante no le pongan un marco blanco a su fotografía de redes sociales no hace sentido y si van a estar en redes sociales pues miren a la cámara ¿no? entonces algunas ideas de lo que no se debe de hacer bueno a partir de acá vemos algunas algunos conceptos todavía mucho más particulares alrededor de cómo cómo operar en una imagen ¿no? entonces tenemos acá tres imágenes que aparentemente pueden estar razonablemente buenas para una red profesional sin embargo tienen áreas de oportunidad ¿no? vemos por ejemplo a la chica de la izquierda con un fondo de playa que distrae un poco la imagen la chica de en medio con unas copas que digamos y unos popotes o pitillos que obstruyen el rostro y el chico de la derecha bueno con lentes oscuros en un lugar cerrado con un teléfono antiguo bueno pues no no es muy buena idea pero si yo les mostrara estas imágenes de abajo donde son las mismas tres personas pero con una foto adecuada para redes sociales la percepción cambia inmediatamente entonces esto es esto es la la idea que queremos nosotros construir el que podamos lograr con un fondo neutro una actitud correcta un actuendo adecuado una fotografía que puede ser tomada con un teléfono móvil no tiene que ser una foto estudio pero con la que ustedes puedan demostrar en este branding personal una actitud un carácter no tiene que ser la fotografía de saco corbata no ni la fotografía de credencial o de pasaporte puede ser algo con intención como yo les mostraba no acá les dejo este una una plataforma tecnológica que permite ustedes que ustedes puedan someter a un comité una foto para ver qué tan atractiva puede ser su foto para un medio profesional esta es una plataforma es gratuita se llama photo filler entonces ustedes suben una foto profesional o sea para negocio también pueden subir fotos para tinder digo si quieren fotos para conquista también la plataforma les dice qué foto es mejor pero bueno esta foto en el caso profesional les permite ver bueno cuál es la percepción de branding y son herramientas que hoy en día nos permite la tecnología poder digamos determinar cuál es la mejor foto incluso hay plataformas ya de inteligencia artificial que pueden mejorar una foto y convertirla en una foto mejorada de estudio con inteligencia artificial y a un módico costo entonces bueno hay mucho trabajo acá que ya existe para lograr seguido de la la imagen de portada y el back digamos la imagen personal y de portada muy importante el encabezado de su de su perfil la construcción del branding personal no solamente se trata de hablar de la foto sino hablar de dos componentes importantes o sea quién soy no quién soy y dónde trabajo este este recuadro dice perfectamente quién soy y dónde trabajo y lo lo siguiente es qué puedo hacer por los demás no y acá es muy importante que cuando alguien llegue a visitar nuestros medios digitales nuestros perfiles nuestras redes pueda contestarse una simple pregunta de qué hay para mí en inglés what's in it for me no si yo voy a entrar a ver al perfil de Gerardo o de Daniel que bien conocen a Sara Fernando bueno qué quiero de ellos entonces como tengo siete segundos o menos yo tengo que entender muy rápidamente a partir de elementos gráficos y de un pequeño texto qué puedo tener de ellos si yo no lo logro probablemente va a haber desinterés entonces estos son temas importantísimos en la construcción de un branding personal bien ya que logramos construir estos elementos de branding que no solamente y me concentré un tema en la parte de arriba del perfil de LinkedIn pero antes de avanzar sí les dejo muy claro el concepto o la idea de que en la medida en que ustedes cuenten una historia muy completa en sus redes es decir completen lo más posible el formulario de LinkedIn para poder tener ustedes una historia redondeada de su trayectoria profesional eso les va a dar mucha visibilidad ante posibles clientes reclutadores prospectos o colegas y lo que pretenden hacer con su branding personal va a ser mucho más sólido con más información bueno una vez que logramos construir estos elementos de branding tenemos que hacer este branding visible ¿no? porque bueno yo puedo tener la mejor foto en mi perfil de LinkedIn yo puedo tener mi mejor descripción la mejor historia bien contada pero puede convertirse en un secreto muy bien guardado nadie conoce ¿por qué? porque nadie lo ve entonces tenemos que hacernos visibles ¿cómo podemos hacernos visibles? y acá muy importante que ustedes hagan el ejercicio de encontrar su huella digital en Google y esto es muy sencillo y creo que es un ejercicio razonablemente fácil de hacer y que todos deberíamos hacer con cierta frecuencia es googlearnos a nosotros mismos hacernos una búsqueda de Google con nuestro nombre y ahí podemos encontrar una tira de imágenes que puedan corresponder a nosotros o a alguien más y ahí es donde podemos nosotros hacer ajustes importantes les voy a mostrar este ejemplo en particular hace algún tiempo asesoré a un ejecutivo de una empresa de tecnología llamando Fernando Luis entonces el problema que tiene Fernando Luis que es el señor que está rodeado de un círculo rojo acá es que hay un homónimo de él que se llama Fernando Luis que es un jugador de fútbol del Fenerbahce que acapara toda la tira de imágenes de Google entonces hay técnicas para hacer que el señor Fernando Luis que nos interesa pueda aparecer en los primeros lugares de búsqueda porque jamás va a poder competir por el lugar número uno y solo dejamos su nombre entonces lo que tenemos que hacer acá es agregar y lo que hace normalmente la gente que está buscando algún ejecutivo es agregar el nombre de la empresa aquí entonces lo que tenemos que hacer es elevar contenido generar contenido que tenga el nombre de Fernando seguido de la la empresa a la cual trabaja y esto eventualmente pues va va a poder permitir que ante una búsqueda en Google la huella digital sea muy completa muy importante también en cuestión de visibilidad es lo que ven a continuación si yo hago una búsqueda en Google de mi perfil con mi nombre lo primero que va a aparecer muy probablemente es mi perfil de LinkedIn ¿no? y lo que aparece acá en el texto es básicamente metadata que se extrae directamente de mi perfil de LinkedIn la parte de abajo que se llama en la descripción se extrae del sumario de contenido que está en mi perfil de LinkedIn también a lo que voy es que LinkedIn tiene un vínculo muy estrecho con Google en lo que corresponde a búsquedas de ejecutivos entonces si ustedes quieren visibilidad de posibles clientes colaboradores reclutadores digamos o están haciendo negocios es muy importante que si ustedes no cuentan con un sitio web personal o algo distinto ante una búsqueda en Google su perfil de LinkedIn aparezca en primer lugar eso va a ser muy positivo y a lo que voy es que en la medida que yo escribo adecuadamente mi perfil de LinkedIn al momento de construir esta historia personal está directamente vinculado con búsquedas de Google es decir lo que yo coloque en mi perfil de LinkedIn tiene SEO va a tener una visibilidad de Google definitivamente bien ahora ¿cómo puedo yo posicionar mi nombre en una búsqueda de Google? acá les dejo rápidamente y luego en la grabación pueden tomar más detalle de lo que ocurre acá la idea es que ustedes seleccionen algunas imágenes con su foto con foto que quieran ustedes posicionar de manera personal y desde su computadora cambien el nombre del archivo donde ustedes se aseguran de colocar su nombre guión bajo apellido guión bajo el nombre de la empresa y un consecutivo numérico esas seis imágenes súbanlas a diferentes plataformas sociales pueden subirlas a pueden crear un tablero en Pinterest y subir todas pueden subirlas a Twitter YouTube Facebook y en unos 20 días estas imágenes empezarán a aparecer en una búsqueda en Google cuando alguien da una búsqueda de su nombre asumiendo la empresa a veces hay que colocar la empresa como el ejemplo de Fernando Luis ¿no? a él tuvimos que poner el nombre de la empresa para que pudiera posicionarse su imagen un poco mejor entonces esta es una buena idea para que ustedes puedan posicionar muy bien su nombre durante una búsqueda y esto va a ir dando a ustedes una mejor visibilidad de su marca personal bueno otro componente muy importante en una construcción a marca personal y este es un tipo de vínculos que tenemos todos los días con personas es a través pues de plataformas como esta como Zoom como Teams como Meet como todas estas plataformas de videollamadas ¿no? acá lo que están viendo ustedes en pantalla una videollamada que tuve con una persona que se ausentó de su escritorio un buen rato y me deja ver mucha información que es innecesaria puede ser hasta cierto punto confidencial ¿no? fotos personales diplomas notas esta persona podría tener acá unos documentos que yo podría estar mirando lo que contiene esos documentos en un descuido esto es muy delicado ¿no? o este ejemplo de acá ¿no? esto es también otra llamada vivo que tuve la cantidad de información que hay ahí adicional a un desorden total en este escritorio esto no es una buena idea para una para una marca personal ¿no? y entiendo perfectamente que muchos de nosotros pues a raíz de la pandemia trabajamos en casa en en digamos en ubicaciones quizás no las óptimas para trabajar pero sí es importante que busquen ustedes un espacio limpio que no que no dé información de más y que no transmita un desorden ahora digo yo veo a este señor en esta llamada y yo puedo ver algunos datos digo le gustan los autos le gusta Batman ¿no? este está tomando un medicamento ¿qué medicamento es? no sé es muy es muy delicado entonces es muy importante que podamos nosotros de alguna manera cuidar nuestro lado nuestra marca personal a través de esto y algo una buena práctica puede ser algo como esto donde en una en una llamada de negocio si hay un set limpio que se vea agradable incluso por ejemplo ustedes pueden ver acá un portarretratos que no tiene imágenes ¿no? aquí podría haber una foto personal que pudiera dar información extra está totalmente eliminada pero de alguna manera hay que tener mucho cuidado en este tipo de interacciones ¿no? entonces bueno les dejo acá nada más algunas reglas de etiqueta para reuniones virtuales que se las dejo acá por si las quieren seguir y esto afecta directamente el branding personal tiene mucho que ver con nuestro tema ¿no? el primero de ellos es la puntualidad que suena suena ridículo pero en algunas digamos en algunas ubicaciones de América Latina y yo hablo particularmente en la Ciudad de México culturalmente la gente tolera cierta impuntualidad de reuniones presenciales porque la ciudad puede ser caótica ¿no? digamos si alguien llega a una reunión 10-15 minutos tarde normalmente no hay caras largas ¿no? pero en una reunión virtual esto no puede ser y bueno ok se me cayó el internet me falló Teams me falló Zoom bueno puede pasar vaya pero evitemos una puntualidad inglesa en cuestión de reuniones virtuales siempre si no estamos hablando poner nuestro micrófono en mute porque al no tener el micrófono en mute podemos de pronto y probablemente a muchos de ustedes les ha pasado que de pronto hablamos pensamos en voz alta o hay un ruido que no debería sonar o alguien que nos está hablando o suena nuestro teléfono entonces bueno si estamos en una reunión y no tenemos razón para hablar pongan el micrófono en mute siempre el enfoque de las reuniones virtuales siempre es el audio entonces lo importante es lo que dice la gente pero si ustedes van a aparecer con la cámara encendida eviten el contraluz a lo que voy es no se pongan al lado de una ventana la ventana apuntando a la cámara pónganse ustedes de frente a esa ventana para que la luz natural del día puede iluminar su rostro perfectamente cuiden la escenografía como algunos de estos ejemplos que ya vieron no den demasiada información con lo que está ocurriendo detrás de ustedes traten de silenciar distracciones y vistan adecuadamente no yo sé que muchos tomamos de pronto llamadas en nuestra pijama no pero bueno por lo menos en la parte de arriba pónganse una camisa entonces bueno esto es parte muy importante en el branding personal y bueno nada más un poco para amenizar acá les dejo un video nada más voy a denme un segundo porque creo que no se va a escuchar el audio voy a volver a compartir pantalla en este instante y no sé si no estoy seguro de que se oye escucho el video pero el audio bueno me dicen si no se escucha no se escucha no se escucha Gracias. Ahora Maí están diciendo que no se escucha el audio. No. ¿No se escucha el audio? Es que no me permite compartir el acceso. Déjenme intentar una vez más, pero no me deja activar el audio. Igual creo que se entiende, se entendió la idea y podemos avanzar igual. Sí. Bueno, son algunos temas curiosos alrededor de lo que ocurre cuando nos descuidamos, ¿no? Como este chico de acá que estaba en ropa interior, ¿no? Entonces, bueno, son algunos bloopers de estos temas alrededor de las llamadas virtuales. Entonces, se volvió muy popular durante la pandemia. Bien. Ya que logramos de alguna manera construir elementos de branding, empezar a tener visibilidad, viene una de las partes más importantes para poder dar a conocer nuestra marca personal, que es a través de compartir contenido. Entonces, bueno, ¿por qué compartimos contenido en nuestras redes sociales? Y estoy hablando a título profesional, ¿no? Compartimos para demostrar nuestra especialidad, para demostrar lo que sabemos, para también compartir valor, compartir contenido que sea realmente interesante para otros. Cuando yo comparto algo en LinkedIn, es porque quiero regalar contenido a los demás, quiero compartir algo que me parece interesante, y quiero que me perciban como un experto. Y este es el punto medular acá, el que en la medida que ustedes de manera continua compartan contenido en sus redes sociales, van a ser percibidos como especialistas en ciertos temas, ¿no? Ahorita vamos a hablar de los temas, pero lo importante es compartir contenido. Y hay tres niveles de contenido que podemos nosotros compartir, ¿no? Hay tres grados de dificultad. ¿Cuál es el fácil? Lo más fácil es tomar un contenido de alguien más que me gusta y le pongo compartir. Oprimo un botón. Es un esfuerzo mínimo, pero algo contribuye. ¿Cuál es, digamos, el de menor, el de medio esfuerzo? Es lo que se llama la curación de contenido. ¿Qué es curar contenido? Curar contenido es tomar contenido de alguien más, pero agregarle algún breve texto a título personal o una interpretación o un comentario o un apetice, digamos, a ese contenido o una traducción, si es un contenido que está en otro idioma. Pero eso nos convierte en una especie de coautores de ciertos contenidos que nosotros compartimos. Y luego tenemos contenido más complejo que es cuando nosotros podemos, y es mi mejor recomendación a ustedes, generar contenido original, que puede ser un pequeño texto que ustedes escriban, puede ser una foto, puede ser un video, puede ser una selfie. Vaya, contenido propio siempre va a ser mucho más potente que contenido de otro. Pero bueno, cuando estamos ya en este mood, en esta intención de dar a conocer nuestra marca personal, acá lo que se sugiere es dar un paso atrás y establecer, bueno, ¿qué queremos obtener de todo esto? ¿Quiero ser un líder de opinión? ¿Quiero tener simplemente más visibilidad? ¿Quiero verme como un experto? ¿Quiero vender o quiero llamar la atención de mi cliente? Todas estas son válidas. Luego, ¿puedo yo tomar control de qué personalidad quiero de marca? ¿Cómo quiero verme? Tanto en mi atuendo, como en la forma que hablo, en la forma que escribo. ¿Cómo quiero ser percibido? Tenemos esa posibilidad de hacerlo en este momento, en este paso atrás que vemos. Y finalmente, ¿cuáles son los temas con los cuales yo quiero hablar? ¿Qué quiero abordar? Quiero acá mostrar el ejemplo de un colega y amigo que se llama Matt Rupersky, que él tiene, si se fijan, pues tiene ya un carácter muy particular en sus contenidos, en su atuendo, desde sus anteojos, su moño, su traje, digamos. Entonces, él ya tiene una estrategia de comunicación con la cual él es congruente en todo momento con ese branding. Él trabajó ese branding y lo está llevando a la práctica para poderse percibir como diferente en los medios digitales. Entonces, bueno, este es un pequeño ejemplo de otros tantos. También, a nivel externo, ¿qué podemos nosotros hacer acá? Es identificar también a quién seguir. Es bien importante seguir personas, líderes de opinión, blogueros, expertos o medios de comunicación que respetemos, porque al seguirlos vamos a obtener contenido de ellos que podemos curar, uno, o podemos obtener ideas para generar contenido original complementario o podemos etiquetar a esos medios o personajes a través del uso de arroba o utilizar hashtags que estén de moda. Ver cómo estamos conectados con los demás, también muy importante, y cuáles son, digamos, los detonadores de la industria en la que estamos. Si usted está en la industria de la tecnología, bueno, ¿quiénes son las marcas, los jugadores más mediáticos? Si estamos en el mundo de la salud, lo mismo. ¿Quiénes son los expertos, los médicos más influencers? ¿Quiénes son los especialistas de cierto ramo con los cuales podemos nosotros generar algún tipo de interacción o vínculo? Una vez que ya logramos esto, viene la pregunta obligada, bueno, pues, ¿qué contenido, con qué frecuencia? Yo acá les dejo como una receta muy sencilla. La receta acá es que ustedes se comprometan a publicar dos veces al día. Son siete días de la semana, porque también vamos a incluir sábados y domingos. Los fines de semana la gente también mira sus redes sociales. Entonces, son 14 publicaciones semanales. ¿Ok? De esas 14 publicaciones semanales que ustedes pueden hacer en sus redes, llámese LinkedIn, por ejemplo, mi propuesta es dediquen una de esas, perdón, siete de esas 14 o una diaria a contenido que yo le llamo de awareness o de presencia. Esto es contenido del sector en el cual ustedes estén laborando. Ustedes están, no sé, en el mundo de los recursos humanos, de gestión de talento, contenido alrededor de, digamos, artículos interesantes a nivel global o a nivel local, sobre recursos humanos, tendencias. No hablen de la empresa en la que trabajen, no hablen de ustedes ahí, hablen, compartan contenido de valor. Esto va a hacer que ustedes poco a poco se vayan posicionando en la mente de sus seguidores como expertos en ese tema. ¿No? Entonces, por eso es muy importante tener una maquinaria de contenido que vaya por lo menos una vez al día hablando de esto. Luego, dos contenidos por semana que yo sugiero, algo que yo le llamo curación de venda. ¿Qué es esto? Es contenido de la empresa donde están o de los productos que su empresa vende. Tengan mucho cuidado acá de no excederse en los contenidos de la empresa o la marca, ¿no? Los que estamos en marketing nos encanta de pronto hablar demasiado de nuestro producto. Si hablamos demasiado, nuestro producto en la gente en las redes sociales puede aburrirse. Porque cuando alguien en redes sociales siente que otra persona le quiere vender algo, pues pierde interés o pierde credibilidad. Nosotros no podemos poner nuestra credibilidad en juego aquí. Pero sí tenemos que hablar un poco de lo que hacemos. Y está perfecto. Lo que hacemos desde la perspectiva comercial. Y luego dejo yo al final tres contenidos semanales por lo menos o un 30% de estas 14 publicaciones semanales para que hablen de ustedes. Contenido de ustedes. Hablen del logro, de reflexiones, de reuniones donde hayan estado, de eventos donde estén. Compartan algo de ustedes, de su trayectoria. Y acá les dejo acá un par de ejemplos, ¿no? Pero bueno, acá nada más evitar si van a estar en medios como TikTok, digo, no se va a escuchar el audio por el problema que tenemos. Pero este es un abogado que baila en TikTok, ¿no? Entonces, el tema es todo lo que ustedes compartan o quieran hacer de contenido propio, también que sea congruente con la seriedad que ustedes quieren transmitir. Si este abogado en su estrategia, que dudo que haya tenido alguna, pero bueno, digo, a lo mejor estoy equivocado y tiene muchos clientes gracias a que bailen TikTok, pero no lo sabemos. A lo que voy es tengamos mucho cuidado con el tipo de contenido que queramos hacer. Aquí un ejemplo. Este es, este es el perfil de un amigo mío que es asesor financiero y vende seguro. Entonces, él tiene un hábito. Cada que cierra un negocio con un cliente, le vende un seguro, se toma una foto con su cliente y la sube a sus redes sociales. Espero que sea con el permiso de ellos, pero bueno, sin llegar a esos detalles, a lo que voy es, yo miro, yo miro la, el perfil de redes sociales de este amigo y la impresión que me queda es de que él es un gran vendedor de seguro, porque tiene muchos clientes. La verdad, yo no sé si lo es o no. Puede que, puede que haya otros agentes de seguros más exitosos que él o con más clientes, pero él transmite esa percepción en sus redes porque hace esto muy bien. Esto ayuda a posicionar una marca personal definitivamente. El que ustedes compartan estos logros, obviamente, cuidando confidencialidad, no dividiendo números, no ponen a ver de nadie, ya sabemos todo cómo tenemos que comportarnos éticamente en las redes, pero esto ayuda perfectamente a transmitir eso, ¿no? Y bueno, cuando nosotros ya estamos en una posición más estratégica de querer comunicar o de enviar mensajes directamente a un tomador de decisión, tengamos en consideración tres personajes cuando estamos queriendo vender o prospectar medios digitales o hacer social selling, por ejemplo, otro tema de Masterclass que cuando sea próximamente les recomiendo entrar. siempre es importante no solamente abordar al tomador de decisión, sino considerar a los dos personajes muy cercanos a él, lo que se llama un influenciador directo que puede ser un colega, su jefe, subordinado, un compañero de equipo o un influenciador indirecto que puede ser a lo mejor el director de otra área que está cercano a él con el cual se va a tomar en el pasillo. Los tres pueden conversar sobre ustedes. Entonces, no solamente tengan en mente al tomador de decisión, de su producto o servicio, sino también a quien está cerca de él. Y esto es una excelente estrategia para poder conectar. Y esto nos lleva también en un marco más estratégico a hablar de lo que se llama el buyer persona. Y en el mundo de business to business sí se puede hacer un buyer persona basado en diferentes perfiles. Entonces, si podemos decir, yo vendo una solución de software para contadores. Perfecto. ¿Quién es mi buyer persona? Un contador público de empresa. Bien. Pero aún así hay diferentes arquetipos de un contador público de empresa. Puede haber un contador público más tecnológico que otro. Puede haber un contador público más financiero que otro. Puede haber un contador público más comercial. Puede haber uno más ortodoxo. Vaya. Hay que hacer este ejercicio un poco más estratégico para poder entender los diferentes perfiles que existe alrededor de este buyer persona. Y bueno, con esto cierro la charla de hoy. Les agradezco muchísimo la atención que prestan ahora. Quedan algunos minutos acá que dejo por si hay preguntas. Encantado responderlas. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Bueno, gracias Abraham. No sé si tenés unos minutos para algunas preguntas. Sí, sí. Bueno, ahí Martín dice si la tendencia actual es usar videos como estrategia digital en redes sociales, como canales digitales, ¿recomiendas entonces que busquemos apoyo para crear campañas en video que nos dé soporte y fuerza a nuestro branding? La respuesta es sí, pero no te preocupes tanto por una campaña o un video sumamente bien producido. Dependiendo el branding que quieras tú lograr, pero si quieres, estás, digamos, posicionándose esta especialidad, puede ser simplemente un video grabado en tu teléfono. No necesitamos pensar en grandes producciones para que ese video tenga penetración. Digamos, una ventaja en esta vorágine de medios digitales es que la audiencia no está esperando grandes producciones cinematográficas, está esperando el contenido y el contenido muchas veces puede ser en un video sencillo. Entonces, preocúpense más por el fondo que por la forma. Esa es mi recomendación. Ok. Acá Martín hace un comentario, dice, TikTok fue precisamente nombrado por parte de un experto para usar esos tres puntos que mencionan para contenido y justamente que no es necesario bailar o subirse a los challenges y que estar en TikTok ayuda para darnos a conocer y canalizarnos a nuestra red donde queremos que lleguen. Definitivamente. Yo estoy incursionando en TikTok también, por ejemplo. Tengo un perfil que se llama Pregúntame de Marketing donde la gente me hace preguntas y la respondo en videos de un minuto. Pero sí, yo no bailo ni hago chistes ni pongo música. Estoy utilizando el dinamismo digamos de la plataforma TikTok para el mensaje hasta cierto punto serio. Pero vaya, tampoco quiero dormir a la audiencia pero no me voy a poner a bailar. Pero sí, definitivamente TikTok es muy buena plataforma para catalizar a una audiencia más joven y ciertas características distintas a lo que puedes lograr con LinkedIn. Pero definitivamente es lo que hay que hacer. Hay que estar ahí ya. Buenísimo. Raquel te pregunta ¿Qué estrategias recomienda para aumentar engagement y seguidores en Facebook según el algoritmo? Sí, en Facebook es muy, muy importante poner por un lado contenido, tratar de colocar contenido propio. Si vas a compartir, por ejemplo, si vas a compartir un video, trata de que sea un video propio subido desde tu computador a Facebook o desde tu teléfono, pero no un video de YouTube. YouTube es la competencia de Facebook. YouTube a Facebook no, el algoritmo de Facebook no le va a dar mucho peso a una publicación tuya que tenga un video de YouTube porque hacer clic ahí implica que te salgas de Facebook para irte a la plataforma de la competencia. Entonces, bueno, esa es una recomendación. Otra recomendación es que busquen realmente contenido que sea de impacto y que provoque conversaciones. Lo mejor que puede pasar para lograr engagement en una red como Facebook es lograr comentarios y responder a esos comentarios. Los comentarios es uno de los indicadores más importantes. El like hoy en día ya no sirve para nada. Lo que tenemos que conseguir es que la gente comparta tu contenido y que genere comentarios y para eso sirve mucho etiquetar gente, arrobar gente y colocar hashtag. Eso también ayuda y finalmente en una red como Facebook recomiendo los Reels. Los Reels en Facebook recientemente se lanzaron hace unas semanas atrás, pero están teniendo un impacto muy grande. Entonces, es una forma de tener, ahora sí que es como un hack para llevar esto más allá de lo que el algoritmo te va a favorecer. Aprovechen subir algo de contenido de video propio en Reels de Facebook y van a ver la diferencia. Bueno, ahora sé que te tenés que ir así que te agradezco mucho tu tiempo, el contenido, hay muchas felicitaciones en el chat. Contarles a la comunidad de que les vamos a mandar este video para que lo puedan ver y volver a ver. Se los vamos a compartir por mail y lo vamos a publicar en nuestro canal de YouTube también. Y también les vamos a mandar un correo con la insignia y el diploma de esta Masterclass así que les agradecemos a todos y nos estamos volviendo a ver el próximo jueves. Abraham, muchas gracias por tu participación así que esperamos verte pronto. Para los que están en Ciudad de México les recordamos que con Abraham vamos a estar ampliando esta conferencia en forma presencial ahí en la Condesa así que los que quieran después me escriben y les paso la información. Un abrazo a todos y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias gracias a todos nos vemos Daniel adiós a todos gracias gracias.